El 1er 4x4 Dacia Alenpros hará debutar al Dacia Duster en el Trofeo Andros. Estoy encantado de pilotar el Dacia Duster. Es un vehículo completamente nuevo y estoy orgulloso de haber podido participar en esta promoción, teniendo como inusual escenario el Trofeo Andros. Gracias al trabajo realizado por Renault Sport Technologies, tengo gran confianza en el potencial y la fiabilidad que, unidos, apuntan a una temporada tremendamente competitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!